Más allá está mi hogar Más allá del cielo azul Más allá estaré con mi amado salvador Más allá yo quiero estar Más allá con mi Jesús Más allá del firmamento Más allá está Jehová Oh amigo Yo te invito A que aceptes a Jesús Te dará vida eterna Te dará consolación Más allá del firmamento Él te quiere llevar Quiere que tú tengas Salvación y vida eterna Más allá del cielo azul Más allá Más allá del cielo Amén.